Nos encontramos en la población del Mozote, en El Salvador, y estos son los nombres de algunas de las personas que fueron masacradas por el ejército salvadoreño en el año de 1981. Hubo cerca de 600 muertos, aunque el número exacto jamás se va a conocer. Pero hubo dos sobrevivientes, un niño y una mujer llamada Rufina. Rufina es una sobreviviente. Y esta es su historia. Así sonaba El Salvador. 70 mil personas murieron en 12 años de guerra civil entre el ejército y los rebeldes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Así se veía El Salvador. Así se veía El Mozote. Un pueblo en las entrañas de El Salvador. Aquí el ejército masacró a cientos de ancianos y niños. Hombres y mujeres. No hubo excepciones. Y solo Rufina quedó para contarlo. Burló a los militares y a la muerte. Y sobrevivió. La fuimos a buscar el otro día, para ver qué recuerdos andaba arrastrando todavía. El Mozote queda a 60 millas de San Salvador. En helicóptero lleva aproximadamente 35 minutos de vuelo. Pero en estos 35 minutos de vuelo, estamos regresando 17 años en el pasado. Como en la novela, la masacre del Mozote fue la crónica de una muerte anunciada. Miguel Ángel Dávila, un exguerrillero, le había advertido a los habitantes de esta población que el ejército estaba planeando asesinarlos. Nadie le hizo caso. Andábamos cinco nosotros avisándole a la gente aquí. Y no los creyeron. Dijeron que no, que ya habían pasado la tropa aquí. Cuando vino el ejército aquí, los soldados, ¿verdad? Cuando entraron fue el 11 de diciembre del 1981. ¿Se acuerda, verdad? Sí, me acuerdo bien la fecha cuando cayeron los helicópteros y cuando entró el ejército. Y después de eso los encerraron por la noche, el día 10 los encerraron por la noche. Y los sacaron a las 4 de la mañana, en la madrugada, para la plaza. Y después, cuando venía un helicóptero que vino a aterrizar al lugar allí, al mozote, nos encerraron en las casas. O sea, separaron hombres y mujeres. Sí, sí, separaron hombres y mujeres. Y cuando nosotros los tenían ahí, yo estaba con mis cuatro niños, mis cuatro hijos. ¿Cuántos años tenían? Mis hijos tenía, el primero tenía nueve. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José Cristino. José Cristino tenía nueve. Y María Dolores tenía cinco. Y María, Marta Lilian tenía tres. María Isabel tenía ocho meses. Esa era la que yo tenía en mis brazos. Todavía de pecho. Sí, de pecho. Entonces yo me subí a una banca que había en una ventana del frente para la iglesia, a ver qué era, qué pasaba, era con los hombres. Pues yo lo que alcancé a ver cuando estaba parada en la banca, por la ventana, era que los tenían vendados, ¿verdad? Y maniados. Y entonces ellos les daban con los fusiles. Y entonces después, y los sacaban por grupos. Cuando sacaron el grupo, pues, cuando iba el papá de mis hijos, que lo trajeron por este lado, y entonces yo me senté a llorar en la banca. Me senté abajo con los niños y los agarré abrazados a ellos y llorando. Pero yo no les dije nada a mis hijos, ¿verdad? Los niños quedaron encerrados en la casa donde estábamos. Ahí dejaron mis cuatro hijos también. Me los quitaron de mis brazos porque yo tenía mi niña de pecho. Entre dos soldados me quitaron los niños y me los tiraron así. Los tiraron la niña más chiquita, la niña más grande. Pues ahí se quedaron. Rufina iba última en la fila de mujeres y en un descuido de los soldados logró esconderse detrás de un matorral. Yo escuché las voces de los niños, como gritaban y como lloraban, ¿verdad? Y decían, mamá, los están metiendo el cuchillo, mamá, los están matando con balas. Y esa era la bulla de que presentaban ellos. Me quedé al lado de la calle viendo donde se veía la casa, donde estaban matando a las mujeres. Y ellas gritaban y lloraban. Y les decía que no las mataran. Y ella, un poco de soldados, agarró un grupo de mujeres y lo tenía así en el plano allí. Y después las mataron. Y yo siempre viendo, pues, aquí esta gente la mataron como matar animalitos, ¿verdad? Arreaditos. Entonces por eso han quedado regados los muertos, por todas partes. Y mientras Rufina veía cómo se realizaba la masacre, rezaba lo siguiente. Los míos, yo te me libras, le dije, tú me salvas. Yo voy a contar lo que ha pasado. Eso fue lo que yo pensé. Durante varias semanas, esta masacre se mantuvo en secreto debido a un cerco de los militares. Pero a finales de diciembre del 81, Carlos Consalvi, que trabajaba con los rebeldes de Radio Venceremos, rompió ese cerco y esto es lo que vio. Cuando penetramos a El Mozote, lo hicimos con el micrófono de la unidad móvil y una cámara fotográfica. Y entonces fuimos captando lo que encontramos. Lo primero fue las calles desiertas, juguetes infantiles abandonados, las casas quemadas. Y comenzamos a ver los cadáveres que estaban diseminados por la iglesia, por todas las casas. Oscar fue uno de los primeros campesinos en comprobar lo que los militares del batallón Atlacatl habían hecho cerca del lugar donde vivía. Cuando hablamos con él, lo acompañaba su niña de dos años de edad. Y mataron a niños de la edad de... Uh, más tiernitos, debajo de las camas. ¿Y cómo los mataron? Ahí no se tinaba, que ellos estaban bien sangrosos, la gente iba bien, bien destrozada, la gente. Y entonces ya mandaron a esa patrulla que yo venía enseñándoles a que fueran a darle juego a la gente que habían matado ahí. Todos murieron, o más bien casi todos. Porque Rufina se salvó así, primero hincándose y luego escondiéndose detrás de un manzano rosa. Enséñeme, yo sé que es difícil, pero enséñeme el lugar donde estaba. En medio de las ramitas, y yo me agachaba una rama así con el dedo, como esta ramita así, para que no me miraran los pies. ¿Y los soldados nunca se dieron cuenta? No se dieron cuenta. Si me lo han dado cuenta, me hubieran matado. Rufina estuvo escondida detrás de estas ramas durante más de ocho horas, hasta que los soldados se quedaron dormidos y ella escapó al campo. Solo dos personas sobrevivieron esa noche, un niño y Rufina. Pero, ¿por qué ellos? ¿Por qué? ¿Por qué, doña Rufina? ¿Por qué tenían ustedes que los otros 500 y tantos no tuvieron? Bueno, quizás la misericordia de Dios lo favoreció a nosotros. La fe quizás también. Y Dios, ¿qué permitió? Pues, como les digo yo, Dios me ha elegido para quedar, para dar este testimonio a los que tenemos en esta aula. Al despedirnos, Rufina nos ofreció una fruta del mismo árbol de manzano rosa que le había salvado la vida. Tiene semillas. ¿Y usted se las come así o no? No, sí. Se revientan. Se revientan y se comen. A ver. Estas son bien dulces. ¿Es rico? Sí. ¿Me da a probar? Bien dulcita. ¿Está rica? Sí. Este es el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida. ¿Ese lo salvó? Sí, me salvó. Gracias a Dios, el milagro de Dios me salvó.